Hoy quiero hablar, tener como una charla de amigas y por eso invité a Adriana Maldonado. Ella es peluquera, pero también es paciente de Philips, de la clínica Philips. ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida. Gracias por venir. Este tratamiento del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el láser C2 fraccionado, que lo que genera es una estimulación en toda la piel interna de la vagina. Y empezás a sentir elasticidad, que la perdiste porque la piel como que se reseca, tanto por fuera como por dentro, pasa lo mismo. Y lo único que te recomiendan son cremas y con las cremas no llegamos a ninguna parte. El poder tener una herramienta que a través de la estimulación de un láser de CO2, que ahora nos vas a contar cómo, qué es lo que se siente, si duele, si no duele, y poder rejuvenecer, o sea, generar nueva elasticidad en tus tejidos, recuperar la lubricación, recuperar esa sensación, es buenísimo. Capaz que la crema la tenés que seguir usando, pero el cambio se notó. Es abismal, sí. O sea, tenés que animarte porque sentís el cambio, sentís la regeneración de la piel. Y este... ¿Y cómo son? ¿Cuántas sesiones hiciste? Yo me hice dos. Bien. Bueno, la primera vez, bueno, toda la consulta, llevé los análisis... Por supuesto. Sí, son médicos, son ginecólogos. Por eso. El PAP, lo que tuviera, colposcopía, todo. Y tal, mi único problema era la resequedad vaginal. Y, bueno, vimos allí que en una sesión de 15 minutos, este, es como hacerte una trasvaginal. Claro. No duele, totalmente indoloro. Este, y bueno, el médico te va preguntando si sentís alguna molestia. Claro. Este... 15 minutos, nada más. Y cuándo empezaste a... 15 minutos es el acto. Claro. Después, claro, lo que te demorase en la consulta... Claro, claro. Pero, ¿cuándo empezaste a notar los cambios? ¿Rápido o no tan rápido? Al mes, ya notas los cambios. Claro, porque esto es propio. O sea, tu tejido se va regenerando. No estás poniendo nada que sea extra. O sea, es tu propio tejido que se está regenerando. Está bueno que vos vengas para contarlo acá, para aquellas mujeres que les pasa, inclusive, mujeres que hasta tienen pequeños problemas de incontinencia, que empieza a pasar, ¿no? Urinaria. Pero sobre todo vinculado al bienestar y al derecho a tener plazos sexuales y no pasarla mal. Yo creo que ahora es cuando tenemos más derechos. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, tenemos que sentirnos bien. No puede ser que no puedas estar plena cuando es el momento de estar bien. De que no te preocupas por el embarazo, por el embarazo. Claro, totalmente. Adriana, gracias por venir. Bueno. Me parece súper valiente de tu parte porque es un tema del que hay que hablar, que de repente lo charlamos con un cafecito así guano guano de a uno. Sí, sí, pero no. Pero que existe una solución, el consultorio Filipe, de estos doctores, tanto Adriana como Cura, que son ginecólogos, este procedimiento que te puede llevar una o dos sesiones, te puede cambiar la vida, así que vale la pena que hagan la consulta. Adriana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Por supuesto. Del buen vivir. Del buen vivir. Chao, hasta mañana. Nos esperamos.